Pero a donde andabas hija, cuéntame tu vida, que yo te andaba buscando, y hija me contestó, Grenfell, yo andaba con Rodan, es temerario. En el callejón, sin salida. Pablo y Rebeca, Sansón y Dalila, los tres moqueteros, Catalina la Grande, Ricardo Corazón de León, fijaron una cita en la frontera, para conquistar el universo. En general murió al amanecer, la historia se escribe de noche. Siempre te dije, te quise, en la cumbre de pasión, como te quise, te quiero, estás en mi corazón. Llegó Superman, bailando rock and roll, oye, bailando es rock and roll, bailando es guaguancó. Llegó Superman, bailando guaguancó, bailando guaguancó. Llegó Superman, bailando guaguancó, bailando guaguancó. Llegó Superman bailando hua 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 hu ¡Bailando guaguaco! ¡Y tú me llevas, te llevo bailando guaguaco! ¡Lleva a superpa bailando guaguaco! ¡Ay, cuando un pedo para mucho yo bailo mi guaguaco!